Dios mío, sos un ser humano al que la vida le dio y le dio para que tenga sin piedad. No te condenes así. Mírate, arrepintiéndote de todo, jugándote por tu hija, por tu nieto. Fruilán, vales mucho, mucho. Vos no te imaginás lo que vales. No te imaginás. Ah, Mercedes. Gracias, Mercedes. Mirá, antes de que empieces, no sé ni dónde está mi padre ni dónde está Coraje. Así que si viniste a eso, no pierdas tu tiempo, andate. ¿Cómo te podés quedar ahí sentado sin hacer nada? ¿Y qué querés que haga? ¿Que lo salga Coraje o lo salga mi padre? ¿Y a mí qué me salva? ¿Eh? Sos el intendente, Horacio, y vos podés evitar esto. Por favor, hacé algo. Te va a caer la justicia encima. Por favor. ¿Intendente de qué, Mercedes? La gente se está yendo a este pueblo. Y hacen bien. Este lugar es un asco, es un infierno. ¿Y a mí quién me salva? ¿Vos? Sálvalo, por favor. ¿Y a vos quién te salva? ¿Coraje? Yo no puedo hacer nada, Mercedes. Nunca pude parar a mi padre. ¿Por qué podría pararlo ahora? Vos sos una buena mujer. No sufras más. Son muy buena. Muy buena. Lo arrastré cinco leguas. El caballo no da más. Y este guacho no se muere. Porque todavía no se tiene que morir. Estás atravesando tu calvario, peregrino. Pero vas a morir. Te lo aseguro. Vas a morir. ¡Entralo! Mañana será otro día. El último. Escúcheme, señor Ana. Le estoy tratando de explicar. No nos alcanza la gente para cubrir toda la zona. Cada vez somos menos. Todos se están yendo. Cobardes. No importa. Coraje nos necesita y vamos a hacer lo que podamos. Divídanse en grupos más chicos. Si traten de copar la mayor cantidad de terreno posible. Yo voy a tratar de encontrar a alguien para pedir ayuda. ¿Dónde estabas? En lo de Amanda, ayudando a Clara. Darío, estoy muy cansada. ¿Cansada? No tengo ganas de discutir. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿Cansada de qué? ¿De luchar por coraje? ¿Estás cansada? ¿Cansada de qué? ¿Cansado estoy yo que estoy desarmando el hotel solo? Darío, no. ¿No qué? ¿Qué? No. Ana, yo lo mínimo que merezco es una explicación. A ver, ¿cómo es la cosa? Decime cómo es la cosa. Supongamos que Coraje aparece muerto. No me mires así. Es una posibilidad, puede suceder. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir conmigo a Montegüey? Sí, por supuesto. ¿Y si aparece vivo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá? ¿A tratar de conquistarlo? Darío. Darío. Yo te amo a vos. Eso es así. Soy tuya. Y Coraje es de Clara. Eso no va a cambiar. Y esto no lo estoy haciendo por mí. O sí. Sí, lo estoy haciendo por mí. Quiero reparar todo el mal que hice. No me alcanza, Ana, no. No me alcanza lo que decís. Yo... Yo tengo una sensación. Es rara, Ana. Yo... No sé, tengo miedo. Hay algo que me inquieta. Eso es culpa mía. Logré que nadie confíe en mí. No te preocupes. Todo va a estar bien. Yo sé lo que hago. Y estoy haciendo lo correcto. Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Qué haces, Pipo? ¿Qué hago? Quedate quieto porque te mato, Horacio. Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Me quedo quieto. Pero decime qué significa esto. ¿Qué significa? Sí. Esto significa que te voy a cambiar por Coraje. Eso significa. Te voy a cambiar por mi hermano. ¿Me escuchaste? Por favor, vos te pensás que yo le importo a mi padre. ¿Eh? Mi padre es capaz de eliminar a cualquiera con tal de atrapar a Coraje. Sueltame. Usted me quiere confundir, Horacio. No, no te quiero confundir. Pero no me va a confundir, me escucho. Me está lastimando. Sí, se va a lastimar más. Si no, me hace toda la fuerza. ¿Y ahora? Andate de acá. No. Andate. Horacio. Horacio, ¿qué? Por favor, tiene que ayudarme. Usted perdió a su hermano. No haga que su padre haga perder al mío, por favor. Justamente. Justamente. ¿No te das cuenta que mi padre mató a Lautaro para tapar a tu hermano? Andate de acá. Yo no te puedo ayudar. Pero, Horacio.